La deuda del Estado nosotros partimos en dos partes, uno con el Ministerio de Salud y otro con el IPS. Casualmente casi son cifras muy similares, estamos hablando de un monto muy importante, estamos hablando de alrededor de 500 millones de dólares entre las dos instituciones, de los cuales lo que se refiere a la deuda con el Ministerio de Salud, nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de trabajar con tiempo con la gente del nuevo gobierno, ellos nos pidieron informes, se confirmaron que la deuda existe, y como consecuencia de eso vieron una estrategia de solución de ver un pago parcial a partir del mes de agosto del año pasado, de alrededor de 10 millones de dólares más o menos, y cancelar la deuda en estos primeros meses de este año, que sería a más tardar para el 28 o 29 de febrero de este año, y consiguieron para eso la emisión de los bonos, que ya fue aprobado por el Parlamento, ya es una ley promulgada, y en este momento ellos están abocados a la venta de esos bonos para que puedan fondearse y solucionar el problema. Nosotros con el Ministerio de Salud, por lo tanto, creemos que la solución es inmediata. Ahora, no ocurre lo mismo con IPS. IPS está en una situación muy difícil, está con una iliquidez, y las necesidades en las dos partes son iguales. Y en esa parte también es importante que aclaremos que en ningún caso, ni en el IPS, ni en el Ministerio de Salud, los proveedores farmacéuticos hemos tomado decisiones de no proveer. En todos los casos, seguimos proveciendo porque, así como te dije inicialmente, nosotros consideramos que lo que nosotros vendemos es estratégico para el sistema de salud. Entonces, la provisión se sigue haciendo, pero todos estamos pasando ya un momento difícil, porque el monto que estamos hablando es un monto muy importante. ¿Influye ya en el capital operativo? Influye en el capital operativo y en los costos también. A esto también hay que ser sinceros, ¿verdad? Porque si yo no tengo una previsibilidad de cobro, normalmente si te voy a vender voy a prever lo peor, o sea, voy a prever el peor plazo, por lo tanto los costos están incluidos dentro de nuestros precios de ventas en este momento, especialmente en lo que se refiere a licitaciones públicas. Pero ahora, si Dios quiere, yo creo que se va a solucionar. Son contratos abiertos. Nosotros tenemos contratos, las licitaciones tanto del IPS como del Ministerio de Salud son contratos plurianuales, son contratos abiertos y ellos van solicitando para lo que necesitan. Entonces, lo que pasa es que el consumo siempre es superior a la posibilidad de fondo que tiene el Estado. Eso es sinceramente, o sea, eso es una cosa insaciable. Entonces, siempre hay un descalce, hay un descalce que crea este problema que tenemos y entonces al final se acumula la deuda. ¿Esto, Presidente, se imparó en la época de la pandemia o ya se venía arrastrando? No, ya se venía arrastrando. Ya se venía arrastrando desde la implementación de los contratos plurianuales. O sea, que ese mecanismo hizo que de repente se vaya pateando para el año siguiente los compromisos financieros del año anterior. Y eso hizo que de repente se acumuló y estamos en un monto que nunca se estuvo. Por eso es que también este nuevo gobierno está buscando una solución definitiva. Lo que sí es importante es que nosotros también estamos buscando solución para lo del IPS, estamos trabajando con ello. Tenemos puertas abiertas con la administración actual, pero lógicamente uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces lo que se está viendo es encontrar una solución de una modificación de la ley del IPS para la parte de la redistribución de los aportes que están recibiendo en concepto mensualmente. Actualmente el IPS recibe el 26% tanto de la patronal como del empleado, en total. Dentro de ese 26%, el IPS tiene por ley que transferir un 1% le transfiere a Sinafocal o al Ministerio de Trabajo y un 1,5% a CENEPA para la cuestión de paludismo. Eso fue el fin inicial de eso. Y lo que se está queriendo ver es que ese 2,5% se redireccione al Fondo de Salud del IPS de tal forma a que eso se fortalezca y de ahí que el IPS pueda hacer una nueva ingeniería financiera para que pueda afrontar todos sus compromisos y ir cumpliendo con todo. En este momento estamos cumpliendo el 1,5%. Es más, si no cumplimos tenemos una multa sideral y en contrapartida por los atrasos que tiene en ningún caso nunca nos ha pagado ningún interés. Pero eso ya como anécdota, nosotros si no cumplimos tenemos una multa que es muy importante. Nosotros desde que aceptamos la emisión de la orden y le decimos, bueno, acepto, a partir de ahí nuestra obligación es cumplir con eso.